El gusto, como siempre, de tener del otro lado a un amigo de la casa, ¿no? Obviamente al querido Pablo Galeano para analizar esto. Pablo, ¿cómo te va, querido? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Todo bien, por suerte. Me alegro mucho, me alegro mucho. Todo tranquilo, todo muy bien. Vos sabés que nada, con... A ver, la incertidumbre sigue, por supuesto, pero bueno, hay algunos títulos que empiezan ya a confirmar algunas cuestiones que se sabía de este gobierno iban a ir por ahí, ¿no? Planteó claramente lo de AISA, está muy claro que se van a privatizar todo lo que se pueda privatizar. También dijo Milley, que tiene que ver un poco más con el Milley del 19 de noviembre que el del 13 de agosto, el hecho de que, bueno, algunas cuestiones como, por ejemplo, el tema de la reducción del IVA y la cuestión de ganancias que, de hecho, había planteado Massa, van a seguir, por lo menos por ahora. Por lo tanto, nada, estamos acercándonos a una transición que ojalá, ojalá, era una de esas, es con más paz de la que uno pensaba en algún momento. No lo sé. Y para eso estás vos, mi amigo. Para eso estás vos. No, bueno. ¿Cómo lo ves? En realidad hay una gran incertidumbre porque... Y a la vez muchas certezas, ¿no? Las certezas son las que dijo Milley, que al contrario de lo que podría uno pensar con Macri o con Menem, por ejemplo, que son los dos parecidos ideológicamente a Milley, que tenemos referencia cercana, ninguno de los dos anteriores dijo lo que iba a ser. Scioli sí dijo en el debate lo que iba a ser Macri, pero bueno, lo decía como para asustar, Macri lo negó en el debate y después sí lo implementó en la práctica. Y bueno, Menem, no hace falta recordarlo, pero por si algún desmemoriado a la vera del camino se pregunta qué fue lo que dijo Menem y que no cumplió. Bueno, Menem hizo totalmente todo lo contrario a lo que había dicho en campaña. Asumió o ganó las elecciones con la idea de la revolución productiva, ¿te acordás? Y terminó este... Claro, sí. Y bueno, abrió la economía, generando después, bueno, problemas en las industrias nacionales. Hizo una apuesta muy parecida a la que hoy plantea Javier Milley. La honestidad intelectual de Javier Milley por lo menos todavía no asumió, ¿no? Pero por lo menos sigue manteniendo lo que dijo en su momento y eso no debería sorprender... por lo menos no nos sorprende. Ahora lo que sí... Bueno, en algunos espacios yo noto cierta preocupación por alguna de las medidas que él ya había anunciado. Espacios que lo votaron a Milley. Entonces acá la contradicción se explica en realidad porque el voto ese más que por las propuestas de Milley fue un voto para terminar con el kirchnerismo, el voto antiperonista o, bueno, todo lo que representaba a Massa, ¿no? Sí. Entonces, uno puede entender esa contradicción de decir, bueno, pues lo votaste pero ya te estás preocupando por los anuncios. Entonces, ¿cómo se explica? Bueno, sí, es raro eso. No votaron el antiperonismo y, bueno, lo que había enfrente para derrotarlo era esto. Entonces, no creo que tenga como otros gobiernos una suerte de cheque en blanco Milley para hacer todo lo que pretende o por lo menos lo que anuncia. Aparte, la realidad también es que para encarar algunas reformas estructurales muy grandes como las que pretende hacer se necesita el aval del Congreso, ¿no? Bueno, ahí está la clave, ¿no? Sí, también. Ahí está la clave. otro problema. Claro, la clave pasa por ahí, exactamente. Me parece a mí que la trascendencia que va a tener el Congreso va a ser clave, ¿no? Más allá de que está claro que Milley tiene mucha, muy poca presencia en lo que es el Congreso y hay que ver cómo se resuelven las cuestiones de estas alianzas que entre cúpulas ha funcionado. Hay que ver qué pasa en la base del Congreso, ¿no? Vos sabés que escuché ayer, aprovecho, porque, perdón, antes de ayer lo escuché, quería, cuando lo escuché dije, bueno, esto es para Gariano, porque digo, escuché esta idea de que es muy posible a partir de lo que se puede dar en el Congreso, más allá que todavía ni siquiera se sabe quién puede ser el que va a manejar la presidencia del Congreso. eso, tampoco está muy claro qué puede pasar con un conjunto por el cambio, algunos se volcarán a los libertarios, otros no, hay muchos diputados que son de extracción radical, hay que ver qué pasa con algunos de Unión por la Patria también, bueno, se está reconformando eso a partir del triunfo de Milay, pero escuché como novedad, el otro día, no recuerdo en qué radio, que es muy posible que el Congreso trascienda los partidos y que, de alguna manera, el Congreso se divida básicamente entre un ala de centro derecha y un ala de centro izquierda, digamos, que se haga francés, digamos, como el Parlamento francés, vos cómo lo imaginas en ese sentido, a mí me sonó raro, pero dije, bueno, es algo para analizar, que trascienda o que sea transversal de alguna manera los partidos y que seas peronista, no, de Unión por la Patria o de Junto por el Cambio te vas a definir por un ala por ser de centro izquierdo o de centro derecha y no mucho más que eso. Sí, yo creo que hay dos lugares, dos poderes reales, ¿no? En materia política, después está el poder económico, obviamente, que últimamente tiene más poder que el poder político, pero dentro del poder político vas a tener dos poderes reales que son el poder ejecutivo que por nuestro sistema, que muchos dicen sí, es muy presidencialista, pero en realidad cualquier medida que decida tomar un presidente, salvo que gobierne por decreto de necesidad y urgencia, pasa por el Congreso, ¿no? Y después el presidente, bueno, reglamenta para que el ejercicio de esa ley se pueda llevar a cabo, pero pasa por el Congreso. Sí, sí, claro. Hoy tenés entonces dos poderes, uno el que va a proponer, que es el ejecutivo, y otro el que va a disponer, en todo caso, que es el legislativo, cuando pasen las leyes. Entonces, vos lo que decís no es menor, que se está discutiendo quién va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, porque sabemos que la presidenta del Senado va a ser Villaruel, claramente, pero en Diputados es clave, porque en Diputados está toda la negociación, y acá son cuatro nombres los que andan dando vueltas, el último que se sumó fue Pichetto al dictado de estos posibles, yo no creo digo entre paréntesis, Pablo, perdóname que te corte, si hay algún representante cabal de la casta, es Pichetto, digo. Pero ya esa discusión sobre la casta ya no se lo cree de nada. Por Dios, claro, digo, te negaba la ley de gravedad con tal de defender a Cristina Pichetto. No, por eso, en ese sentido tiene mucho rechazo, igual lo de la casta ya quedó demostrado, que fue una chicana de campaña que le sirvió mucho a Milley para ganar, pero quedó ahí. Bueno, Pichetto es el último nombre que se sumó, se estaba hablando de Florencio Randazzo, que cuenta con bastante apoyo de Guillermo Franco, que es un hombre clave en el futuro de Milley, pues se habla así de que va a ser una suerte de interlocutor con las provincias y el ejecutivo. Después, bueno, Cristian Ritondo, que es el candidato que Macri quiere impulsar, bueno, ahí hay una pelea porque Milley en realidad lo prefiere a Randazzo que a Ritondo, y después hay una figura que quizás que estuvo sonando al principio, después, cuando aparecieron estos nombres más estrellas, dejó de nombrarse, pero yo creo que va a ser en todo caso, es una especulación, pero me animo a decir que quizás lo están evaluando como una especie de figura de unidad, ¿no? Es decir, esos que no son controvertidos para ninguno de los sectores y que es, a su vez, una persona que responde a Milley, que es Oscar Sago. Oscar Sago es legislador porteño y es el nombre que figura menos quizás a la hora de hacer el análisis futuro de quién podría ser el presidente. Pero, ¿cuáles son las ventajas de Sago como presidente de la Cámara de Diputados? En primer lugar, es que un hombre que está convencido ve las ideas de Milley y si vos tenés que llevar y convencer al resto de los diputados que apoyen las medidas de Milley, yo no lo veo a Randazzo en ese papel. nada mejor que estar convencido de lo que querés proponer, ¿no? Claro. De lo que, por lo menos, para sentarte a negociar. Exacto. Pues Randazzo podrá ser muy bien visto y todo, pero no sé si comparte 100% las cosas que Milley pretende hacer. En el caso de Ritondo, bueno, hay que ver también por qué el macrismo dijo que, no sé, algunas cosas sí y otras cosas no y además es una pelea más entre entre Macri y Milley y Milley de alguna manera va a querer decir no, el presidente soy yo. Suena a imposición, Ritondo. Yo te gané a vos, Macri. Claro. Yo te gané a vos. Suena a imposición, es verdad. Claro, no me vengas a imponer. Y aparte, Ritondo tampoco tiene todos los vistos buenos habidos y por haber, ¿no? No tiene las, por lo menos, este, esto en el círculo político hay muchos que no lo quieran. En cambio, Sago es una persona que es mileísta puro, en ese sentido se tiene una tilde a su favor y no genera tantos rechazos internos y nadie se lo va a facturar por más que sea mileísta, mileísta, tan como propio, como si fuera Randaz, o que en este caso sí queda como mileí, y Franco sin poniéndolo y eso implica un enfrentamiento con Macri, o Ritondo que bueno, que es más o menos como decirle a mileí te pongo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Además de las segundas líneas que a nivel ministerial seguramente Macri está también colando gente, pues sí, vemos nombres que claramente no tienen experiencia en la administración pública y uno no sospecha si no deduce que Carolina Píparo por ejemplo frente del ANSES seguramente va a tener un equipo técnico de la Raya que le explique qué es el ANSES. tal cual, en todo caso será la figura pública o aquella que de alguna forma no sé, que corte la cara, que exactamente, claro, porque seguramente necesita, sin ninguna duda que necesita cuáles técnicos que le ayuden en su gestión, eso está clarísimo, establece una figura claramente política la de Carolina Píparo que nada tiene que ver más allá de lo que uno sabe el dolor que ha transitado y a partir de eso uno la respeta, pero bueno, hay que ver las uñas de guitarrero, ¿no? Sí, me parece que, bueno, qué sé yo, uno puede entender quizás algunos cargos con la mejor buena voluntad, ¿no? Puede justificar que en sectores que a los gobiernos mucho no les importa como por ejemplo medio ambiente, porque la verdad que en los gobiernos ni en campaña se ha hablado de este tema y te ponen un cabandier, te ponen un Rabino Berman, te ponen algo. Sí, sí, es como darle la embajada en algún lado a alguien, ¿no? Sí, en algún lado que tampoco es... Sí, sí, no en Estados Unidos obviamente, sí, sí, claro, una embajada más o menos ahí de segundo orden. Sí, una embajada en las Islas Mauricio. Exactamente, pasa por ahí. Bueno, pero hay lugares que son claves, ¿no? Como que vos esperás que, bueno, que haya una persona por lo menos que transmita alguna suerte de respeto, que tenga alguna trayectoria, y quizás esto sea una especie de reflejo de la importancia que le da el tema de jubilaciones y el gobierno de Milay, que se anima a poner a Carolina Piparo, que es como poner a Cabandié en medio ambiente. Sí, 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 es posible. Es una mirada bastante coherente, sí, sí, es posible. Así que bueno. En todo caso, en todo caso, lo que uno imagina es que, bueno, ante la situación del país, bueno, sabemos, ¿no? Sabemos lo que ha generado este gobierno que se va y lo que está dejando, ¿no? Basta con mirar un poco nuestros bolsillos, digo. Pero lo que está claro es que me parece que se viene un Milay que, como ya, no sé si hablamos con vos o en otro momento, habíamos planteado que es muy difícil, muy distinto el Milay del 13 de agosto al Milay del 19 de noviembre, ¿no? Y el de hoy. Es un Milay que en todo caso pareciera, no sé si afirmarlo, pero pareciera que deje de lado un poco la motosierra y utilice un poquito más el bisturí, que me parece que tiene cierta lógica esa, ¿no? Y, pero no sería lo que él prometió. Bueno, tal cual, es verdad, es verdad, no sería lo que prometió, es cierto. Ahí, este, ahí, bueno, algunos podrían considerarlo, este, más allá de lo que uno piense, ¿no? O sea, lo tuyo es una expresión sana de deseo, pero realmente creo que más allá de eso, él está convencido de que lo que hay que hacer es eso. Sí, sí. no sé, yo creo que hay tiempos, hay que esperar, el otro día escuchaba, ¿cómo se llama? El político que hacía campaña en los subtes, Catopodis, 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 perdón, no me acuerdo, bueno, Catopodis, el otro día en una, en una entrevista, ya se empezaba a quejear por esto, ¿no? Por las medidas que tomaría eventualmente, después del 10 de diciembre, y el periodista le decía, bueno, pero no te estás apurando a levantarte en protesta cuando todavía no asumió, esperemos a que pase, si pasa, si no pasa, y dice, ¿por qué voy a esperar a que pase? Yo quiero que no pase, decía, bueno, hay un debate interno también en la nueva oposición. Eso es muy difícil, sí, sí, y yo creo que se va a terminar acomodando, yo hablaba de eso al principio del programa también, cuando me parece a mí, no quiero exagerar, pero me da cierto tinte antidemocrático, tampoco le voy a pedir racionalidad a Beliboni, ¿no? Pero, ¿tiene cierto tinte antidemocrático estos de, ya hoy, por ejemplo, hacer este plenario piquetero en contra del ajuste? Bueno, sí, ya sé, pero ¿sabés qué? Te guste o no sacaste cuatro votos. Digo, por lo menos, dale una semana, digo, por lo menos, tener el decoro de protestar. Es un debate que se da, sí, porque algunos dicen, bueno, protestemos antes, así no se da, y otros dicen, bueno, por ahí no se da, no sé yo, todo indica que se daría, porque en realidad son las políticas que él prometió. Sí, sí, en todo caso, el pueblo votó eso, ¿viste? Nos guste o no, votó eso, en todo caso. Esa es la gran pregunta, ¿qué votó el pueblo? Bueno, ¿qué votó el pueblo? Desde su mirada, desde su mirada, tarifas, coincido. Reducción de, pero bueno, para mí se votó otra cosa. Coincido, coincido, por supuesto, coincido, por supuesto, que este voto es consecuencia, hijo del espanto, ¿no? Que del amor, eso está claro. Pero digo, desde la mirada de Milaí, obviamente, lo que plantea el voto popular son sus medidas, ¿no? Y sí, 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 él se va a agarrar de ese voto, que fue contundente, el tema es que haya, bueno, esté rodeado por ahí de gente que haga una lectura política de ese voto, diciendo, mira, a vos te votaron en realidad porque querían sacar a estos otros, no porque querías aumentar la luz, el gas, el carnet, vos sabés que ahí veo, ahí veo con cierto, bueno, no sé si la palabra es agrado, pero me parece cierta, ponele agrado, con cierto agrado, la posibilidad de, de randazo, ¿no? Que pueda hacer una suerte de soporte o de, o de, o de sentido común ante alguna, este, cuestión que sea demasiado de extrema, ¿no? ¿Quién te dice? Sí, no, no, sí, 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 es difícil porque en realidad si él va de presidente de la Cámara lo que tiene que, la tarea principal es juntar voluntades para que las propuestas de mi ley se tengan aval legislativo y yo no sé hasta qué punto si vos no estás 100% convencido de que esas son las medidas necesarias o buenas que me parece que randazo más de una vez se pronunció de forma diferente a lo que piensa mi ley no sé no sé hasta qué punto esa falta de convencimiento va a convencer a terceros entonces por eso lo veía yo como medio difícil el tema y yo creo que randazo en su fuego íntimo no sé si tiene tantas ganas pero bueno lo está impulsando Guillermo Franco que es un hombre de extrema confianza de mi ley y mi ley lo dijo públicamente que le gustaría a Franco por eso yo creo que quizás tengamos una sorpresa y una figura que no genere tanto conflicto como puede ser Sago termine la pieza de unidad digamos de esas dos posturas así es Pablo querido como siempre un enorme enorme placer hablar de política con vos y entender un poquito más esta Argentina tan convulsionada tan difícil y que nada pareciera que hay un tema tras otro para analizar y por eso tenerte a mano siempre es un regalo bueno muchas gracias un abrazo enorme un saludo otro era querido Pablo Galeano nada analizando obviamente la coyuntura y esto que se viene que tiene que ver con la famosa transición que se nos viene encima ya en poquitos días